A esta hora se cumple en Barranca Bermeja el desarrollo de Expoval, una actividad que inició en la ciudad de Bogotá de los días y concluye en Barranca Bermeja. Sobre la importancia de este evento habla la secretaria de Empresa, Empleo y Emprendimiento del distrito de Barranca Bermeja. Bueno, esa es la muestra que nos estamos visibilizando, que estamos apostando a la diversificación económica y que en el país se le está dando trascendencia a un territorio que queda en el río, que estamos en la región del Matalena Medio y que somos capital natural de esta región y por supuesto tenemos mucho que ofrecerle al portafolio del país. Bueno, hoy hay una agenda académica muy importante, como ustedes pueden ver tenemos invitados a todos los sectores económicos. La noche genera una dinámica muy importante que nos impacta absolutamente a todos los ciudadanos del distrito y por eso a Sobares cierra en Barranca Bermeja. Vamos a tener una agenda académica para la empresa, para el turismo, vamos a hablar de cómo la noche hoy se vuelve un producto base para incentivar el turismo en las regiones y darles ese valor que lo amerita y le estamos apostando en ese marco también a la Barranca Bermeja 24 horas que nuestro alcalde nos va a hacer una exposición de cómo nos preparamos y cómo hoy emergemos de ese piloto en la calle Centenario. También en este evento hay invitados internacionales, uno de ellos es un experto argentino quien habló sobre la experiencia en su país sobre el tema de bares, que es lo que convoca a este encuentro de hoy. Bien, bueno, yo ante todo soy cantinero, trabajo en bares, soy autor de Tiki en Español, que es un libro de coctelería tropical exótica y embajador para la marca Pisco Barzó, las casas. Nosotros hoy vamos a hablar un poquito de la importancia de las propuestas gastronómicas, en las propuestas cocteleras por parte de los bares, de tratar de utilizar ingredientes regionales, ingredientes propios para darle una identidad local a las propuestas, que hace que los productos nocturnos o que los productos gastronómicos tengan un elemento diferencial con las propuestas de otros lugares, ¿no? Hablamos con Vladimir Soto, que es la persona que preside este gremio de bares en Barranca Bermeja y también resaltó la importancia de este encuentro. Hoy estamos asistiendo a la octava feria de Espoar que se celebra a nivel nacional y que solamente se estaba celebrando en Bogotá. Por primera vez en la historia de Espoar se traslada a Barranca Bermeja. Simplemente una ventana al mundo. Asiste a esta actividad el alcalde Barranca Bermeja y también concejales, las autoridades de policía. Estaremos atentos a las conclusiones de esta actividad que se cumple en un centro y cultural de Barranca Bermeja. Con la cámara del campo, un informe de Pedro Severichi. Buenas tardes.